Tenemos que terminar con la delincuencia. ¿Va mando único o mando coordinado? Ahorita va a estar el mando único, más adelante vamos a ser el mando coordinado como lo he dicho. Ahorita no le podemos soltar la policía a los presidentes municipales porque no hay las posibilidades para regresárselo. Pero como te menciono, hay una estrategia y en eso estamos trabajando. Los municipios que no tienen policías, que están como Guayapan, que tienen muy pocos policías, ¿Qué va a pasar? Le digo, vamos a trabajar en eso, tenemos que reclutar gente, reclutar jóvenes que quieran ser policías. Tú sabes que la gente me lo ha manifestado, debemos de bajar esos índices.